Nosotros mismos no miramos nada en el Parlamento, sino que no sabemos si hay algo que llega a narrar, pero en todo caso, es así que no estamos contentos de desarrollar aquí, pero estamos cautelosos, y nos dan cualquier palabra, pero ya en el momento, nos miramos el documento, y nos estudian, y nos podemos ver que la verdad se va a ser victorioso del tema. Pero mientras tanto, nos estamos tomando una nota de Turesaki, sin embargo, nos vamos a mirar el documento. La fiesta está contada para nosotros más. Mike Eymann y Mike de Mesa ganan nosotros mucho viaje, muchas fiestas, para nosotros celebrar el cumpleaños, lo más importante, ahora que nos miramos el documento, y nos dará una oportunidad para juzgar lo que es contenido del documento. Nos estamos contentos de nuestro corazón que la refinería también abre, sin embargo, nosotros también canta aleluya, nosotros también canta gloria, también con el amigo como el parlamentario responsable, no miramos todo el documento, como por la juzga que el contenido está, y miramos qué es el beneficio de Aruba. El tema de la manera de el clima ambiental, el tema de la manera de tener el belastro, el tema de la manera de atrasar, el tema de la manera de trajarnos en el futuro, también con la atención y la espera de corazón, que el gobierno que ha negociado firme, que ha negociado bueno, y que nos porten un buen deal arriba a la mesa, que es bueno para Aruba. Hay gente que está preocupada con el tema aquí, y no está, me está preocupada, pero no se lo aportó una algo, una palabra de Aruba, ahora que nos mira, todo el documento, y ahora que no, ojalá, por mi arriba mesa, yo pegué.